Y ahora sí, en los minutos finales doy la bienvenida y las buenas tardes a Olivia Manrufo y a Luis Silva. Gracias por llegar ambos a 23 y M. Qué bueno poder conversar sobre todo de ese espacio, Vivir del Cuento, que ya cumple tres años. Tres años. Tres años, Silva. Empezamos en septiembre del 2008 a salir al aire. Ya, y cómo ha ido cambiando, porque se ha ido transformando el programa en el aire. Hemos estado, por supuesto, constatando eso. Sí, este fue un programa que fue como un... Inicialmente. Inicialmente fue un sucesor de los amigos de Pepito. Y por eso es que siguió esa línea de los amigos de Pepito. Tenía las competencias, ahí me llaman a mí para que formara parte de este programa, bueno, con el personaje de Pánfilo, y se decidió que iba a ser en una casa, que iba a ser la casa de Pánfilo, se decidió que los cuenteros fueran a la casa de Pánfilo y se inventó como una historia de que Pánfilo alquilaba la casa, una supuesta academia del cuento, y los cuenteros se escogían ahí. Y participaban en el programa, y lo íbamos enganchando pues con momentos de ciertas situaciones, comedia de situaciones. Pero bueno, fue pasando el tiempo y la vida nos llevó a que primero se fueron acabando un poco los cuenteros, que no es que se hayan acabado, sino yo sé, la calle está llena de cubanos que les gusta hacer cuentos y eso, pero cuando llamamos a los castings, pues se estaban presentando de a poco, no encontramos esa cantidad como había antes, y decidimos que, bueno, vamos a empezar a hacer, vivir de cuentos con escenas solamente de Pánfilo, chiquera y indera. Y quiero conversar justo con Olivia, porque es una actriz que hemos visto, bueno, o conocimos principalmente haciendo cine, igualmente un personaje, ¿cómo se llama el personaje en la novela? Karen. Karen. Es decir, normalmente personajes dramáticos, y de repente como el humor, aunque sé que puede estar en el ADN. Bueno, me llamaron para el casting, y casi siempre uno tiene un poco de temor, yo nunca había hecho nada de comedia, y en general yo creo que los actores siempre tienen un poco de respeto a todo lo que sea comedia, u humorístico, o algo así. Entonces fui al casting porque, bueno, porque no tenía trabajo, y fui al casting a ver qué ha pasado, y... Me aprobó el suerte. Sí, y tuve suerte y me aprobaron en el casting. Las características del personaje de Indira, ¿surgió cuando la vieron a ella, o ya tenían destinado al...? Bueno, esto de... ¿Quién era Indira? Indira, primero recuerda que empezamos este programa con Alianis. Alianis era el personaje que era... Y de Cupita, que se llamaba Kari, era la que nos cuidaba, supuestamente era una vecina de Pánfilo, que siempre estaba metida en la casa de Pánfilo, que nos cuidaba, y casualmente es Alianis prácticamente quien inventa el personaje de Indira, porque Alianis siempre... Como un personaje referido, ¿no? Era un personaje referido, Alianis siempre decía, porque mi prima Indira la de Bahía Onda, mi prima Indira la de Bahía Onda, mi prima Indira... Y entonces cuando llegó Olivia, Alianis, bueno, salió del programa para ser jura a decir la verdad, nosotros hicimos, se hizo el casting, y dijimos, bueno, pues Olivia, ¿qué personaje puede ser Olivia? Bueno, puede ser Indira la de Bahía Onda. Pero ustedes estaban haciendo casting para una Indira, ¿no? De hecho, bueno, ya cuando se hizo el casting se pensó que era Indira la de Bahía Onda. Y las características de Indira, me refiero a eso, porque es una muchacha joven, pero siempre medio despistada, así con un aire que está en el aire, generalmente todo el tiempo las... De carácter fuerte también, porque ella se molesta... Se molesta con Pánfilo, y siempre dice, se me abre el saco de piñazo, voy a ir para arriba a los dos, siempre... Pero muy noble, muy... Con ese aire de querer estar en La Habana y querer presentarse a los castings, se han hecho varios capítulos donde ella va a casting, no la escogen, quiere ser artista, se vuelve loca por los artistas. Ya tiene un espacio y también ha cambiado de horario el programa, se ha estado moviendo, ahora sí lo tenemos fijos los lunes. Bueno, vamos a ver si no van a ser muy fijos. Bueno, porque ahora estábamos los miércoles, pero bueno... Creo que pasaremos a los lunes. Pasaremos a los lunes nuevamente. En el verano. Bueno, en el verano regresa, deja que yo te cuente, que ese es su horario habitual de los miércoles, por el cual todo el mundo está acostumbrado a verlo. Y nosotros vamos a estar en los lunes, que nos alegra también, es un horario de ocho y media de la noche muy bueno. Yo quería conocer las interioridades un poco ya del trabajo en Vivir del Cuento, sobre todo tú, porque eres un humorista, además de matemático, eres un humorista. Olivia ya vende ese ADN, porque Olivia es la hija de Orlando Manrufo, ese excelente amigo de 23 y M que todo el mundo conoce como Mariconchi. Es decir, que el humor está ahí, latente. Ustedes intervienen en los guiones directamente, son guiones que les asumen, están contentos con el resultado que tiene al final, ya cuando ven, se sientan los lunes a verlo, o los miércoles, o el día que ven en el verano, y dicen, ¿eso es lo que queríamos? Mira, a ver, a ver. Sí. Se pasa mucho trabajo, ¿eh? Uno se esfuerza mucho porque queden bien las cosas, y entonces eso hace que uno sea muy autocrítico y es muy difícil ser uno y sentirse a ver el programa. O sea, y después tener a alguien a quien decirle, el programa no me gustó por esto y por esto porque somos muy exigentes. Pero bueno, yo supongo que al público le está gustando, que el programa ha mejorado. Los guiones, intervenimos mucho en los guiones. Habla tú, que está difícil la pregunta. Bueno, aquí tenemos que, bueno, mencionar, que no lo hemos mencionado, porque no está aquí por un motivo, que es Mario Sardiña, Mayito, que es el personaje de Chequera, que está con la China, y antes de que le pegara la China a cualquiera aquí en el estudio, ya a ti ya menos yo. Así aclara que es la enfermedad, Marisa, no voy a hacer la gente que está con la China. Sí, porque hay una China aquí en el estudio, pero no es que esté con la China aquí ni eso. Y bueno, por eso no está. Pero sí, el programa nosotros hizo además que lo más importante que tenemos también un director como Ignacio, que es una persona que nos permite aportar muchas ideas, que es muy comprensible, que es una persona que vive para el programa, como vivimos nosotros también. No siempre todo el colectivo, a veces un grupo, no siempre se logra que todos estemos pensando siempre en vivir del cuento, en que si los guiones, somos inconformes con los guiones, estamos inconformes con que esto sea así, esto es así, que un chiste tenga una palabra que no sea, siempre estamos tratando de que sea bien el chiste. Es una forma de exigirse también a ustedes, claro. Y nos alegra mucho, bueno, que a la gente le guste en la calle y ya se hable de vivir del cuento. Pues yo les felicito porque son tres años ya que han estado viviendo del cuento. Viviendo del cuento, sí. Yo dos años. Dos años tienes tú. Pero solo por media hora, como siempre decimos. Solo, porque después uno se acostumbra. Después uno se acostumbra. Solo por media hora. Pues gracias por llegar hasta 23 y M. El saludo se lo transmiten, por favor, a Chequera. El personaje de Pánfilo que viene desde la universidad contigo prácticamente. Y está cumpliendo 10 años. ¿10 años está cumpliendo Pánfilo? Cuando hice el monólogo del PAN en el 2001, que fue premio aquelar. 2001, el mismo año que lanzamos aquí prácticamente guanito. Pues gracias por llegar hasta casa. Les doy las gracias también a ustedes por estar, además de haber estado puntuales, por haberse mantenido, permanecido durante este tiempo en esta esquina, en esta misma dirección. Por eso nos estaremos viendo dentro de 7 días y te estaré diciendo, bueno, a lo mejor lo mismo, pero a lo mejor podemos cambiar. Lo que sí, puedes estar seguro, es que lo que tendremos en sala estará cambiando para que no tengas excusas. Así estamos. En 23 y M. Porque si no es aquí... ¿Dónde si no? ¡No! 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 Pero el sábado, pero el sábado, mejor andar con Edima sola, que andas mal acompañado. Esa mulata, qué lindo anima, esa mulata, qué lindo hablao, esa mulata, dime quién tiene 23 y M. Y en el pedao. Pero el sábado, pero el sábado, mejor andar con Edima sola, que andas mal acompañado. ¡Qué bueno que nos estamos viendo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué sentimiento! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos estamos viendo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos estamos viendo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos estamos viendo! Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos estamos viendo